que una emoción y sin andar elevado a tocar sin andar con puro cricray o está chingón vale y nada más a perronas o men se lo puede levantar vamos levante lo quiero ver a ver si no se quiera no importa tocayo levántalo con toda la caña hay que ser profesionales my friend ok entonces quiere llevar 7 mejor para tocar si va ok está bien y le regalas aquella aquello ok ok tocayo ok